Hola, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Yo soy Estrella y el día de hoy les traigo un video totalmente diferente a maquillaje. Dejemos descansar este tema ahorita y va a ser un video de preguntas y respuestas. Yo en Instagram les puse una foto y en esa foto les pedí que me hicieran preguntas, pero di como una indirecta de que podían ser preguntas un poco acá más profundas, más cachondonas y así. Y no sé, al parecer no captaron muchas la indirecta porque fueron preguntas muy normalitas. Yo estaba nerviosa porque creía que me iban a preguntar unas cosas medio fuertes, pero no, al parecer todo está bien. Una que otra preguntilla subidita de tono, pero no tanto. Algo que puedo contestar totalmente así, sin tapujos. Ni modo, chavas, se durmieron. Yo iba a contestar absolutamente todo. Todo. Y aquí va a ser una promesita del dedito chiquito que, pues, de todas las preguntas que me hicieron, todas las voy a contestar con la verdad. Y totalmente siendo sincera, porque yo soy muy sincera. Eso sí, me hicieron un total como de 140 preguntas, algo así. Sabemos que no son wow, así muchísimas, pero tampoco son pocas. Para un video, obviamente, no voy a poder contestar 140 preguntas. Y eso que eran más porque ponían comentarios con más de 5 preguntas algunos. Así que solo seleccioné unas cuantas. Seleccioné las que no había respondido antes, porque sí, tengo un video de preguntas y respuestas ya en el canal de hace muchísimo tiempo. También habían muchas preguntas repetidas, así que si ustedes, chicas, no ven su pregunta aquí, a lo mejor es porque estaba repetida o porque ya la había contestado antes. Pero, pues, aún así van a haber muchas preguntas y respuestas más en el futuro. Y, pues, ya vamos a comenzar, porque de por sí ya son muchas preguntas las que voy a contestar y no quiero que esto se haga eterno. Así que comencemos, comencemos, comencemos. Comencemos con la primera pregunta y dice ¿Qué talla de ropa eres y cuánto mides? Estatura. De talla de ropa soy M, no sabría decirlo en número, pero, o sea, siempre que voy a una tienda, busco la M. De pantalón, en número, creo que soy 9 y mido 1.64. La siguiente pregunta dice Recién te encontré en YouTube por Dego, jeje. ¿Por qué no hacen un video los dos de toda su historia y así estaría súper cool? Y, bueno, te contesto primero eso. Creo que ya contamos nuestra historia y ya también lo dije en el preguntas y respuestas pasado. Y que contamos nuestra historia en un preguntas y respuestas de su canal, de él. Así que ya está subido en YouTube en un preguntas y respuestas de él. Y también dice ¿Cuál es tu parte favorita del make-up y cuál es la que más te da hueva? Saludos desde Aguascalientes, México. Un saludito. Creo que mi parte favorita de maquillarme es ponerme blush e iluminador. Y la que más me da hueva creo que es ponerme la base y el corrector. Pero sellarlo sí me gusta. Pero es lo que me da hueva. O sea, me gusta también pero si tuviera que elegir algo que me dé hueva sería ponerme la base. Siguiente pregunta. Dice Cuéntanos, preciosa. ¿Cómo te sientes al vivir en Chile y cómo te ha ido en cuanto a todo? Ahora con tu amor. Esta pregunta la seleccioné porque había muchas que preguntaban lo mismo. En distintas palabras pero preguntaban lo mismo. ¿Cómo me ha ido aquí? ¿Cómo me he sentido? Y pues les tengo que decir que me he sentido súper bien. Estoy excelente. Me siento como en casa. O sea, ya no me siento una persona que se vino a vivir a otro lado. No. Ya me siento en mi casa. O sea, todos los días ya. Siento que es mi país. Obviamente nunca voy a olvidar a México. México siempre va a estar en mi corazón. Pero hasta ahorita me he adaptado súper bien a todos los cambios. tanto climáticos como de comida hasta en la forma de hablar. A veces ya se me pegan algunas palabras de aquí de Chile. Pero en general todo ha ido de maravilla. Y sí, sé que me han preguntado muchas si voy a volver a México. Pero creo que es una pregunta que viene más adelante. Así que me voy a esperar tantito. Quise agregar esta que es parecida a la anterior que dice ¿Cómo es tu nueva vida de esposa y en otro país? ¿Eres feliz? Eso de esposa ya viene más adelante. También la pregunta pero sí soy feliz extremadamente feliz. Amo mi vida. Amo esta etapa que estoy viviendo. De verdad es de las mejores etapas de mi vida si no es que la mejor. O sea yo siempre había dicho que la mejor etapa que he tenido en mi vida fue cuando iba en la primaria. Es una etapa que recuerdo así preciosa. ¿No? Cuando eres niño cuando disfrutas de todo sin preocuparte cuando solo tienes que preocuparte por no sacar un 8 o un 7 en las materias ¿no? Pero ahora esto es lo mejor para mí así que soy muy feliz. Siguiente pregunta ¿A qué te dedicas fuera de YouTube? Cariñitos desde Rosario, Argentina. Un beso hasta Argentina que sé que hay muchas chicas de Argentina que me siguen y de verdad muchísimas gracias. Solo me dedico a YouTube hasta ahorita creo que me ha ido bastante bien. YouTube me da un ingreso bastante bueno así que creo que me seguiré dedicando a esto y obviamente tengo proyectos futuros en mente pero eso se tienen que ir desarrollando poco a poco. Son proyectos que sí sonaban muy largo plazo y sí tienen que ver con maquillaje pero por el momento estoy muy bien con YouTube y no me pienso dedicar ni estudiar otra cosa porque lo que me apasiona es el maquillaje y hacer esto. Y aquí está esta pregunta que mencioné que dice ¿Piensas regresar a México a vivir algún día? No sé realmente no sé o sea por el momento estamos bien aquí sí lo hemos platicado Dieguito y yo de vivir en México y sí se ha presentado así como la idea ¿no? de vivir allá pero tampoco es completamente seguro apenas llevamos muy poco tiempo viviendo acá así que dejaremos que las cosas fluyan creo que es lo mejor para nosotros o sea lo que mejor nos queda a nosotros con nuestro estilo de vida y de personalidad dejar que todo fluya y que todo se vaya acomodando poco a poco pero sí le hemos hablado de ir a vivir a México y o sea es una posibilidad siguiente pregunta dice ¿Qué recomiendas para hacerme un cambio de look? pues déjame decirte que le has dicho a la persona equivocada y menos indicada soy una persona que no se ha cambiado el look desde hace añales añales o sea yo parezco ya un retrato con el mismo cabello largo el copetito aquí de lado y siempre esta parte descubriendo mi oreja siempre siempre ha sido el mismo look y obviamente el cabello oscuro eso de cambios de look no me va a mí y no es porque le tenga miedo al cambio o me dé miedo no o sea es por el trabajo que conlleva porque hacer un cambio de look radica en el cabello o sea el cabello es lo que hace que cambies completamente de look así que teñirme el cabello y todo eso que conlleva hacer un cambio de look no es lo mío porque de por sí sin tener nada en el cabello lo tienes que cuidar cuando te tiñes o sea wow tienes que hacer un montón de cosas y eso no es lo mío por el momento o sea creo que es por flojera por hueva porque no no me apetece ahorita estarme haciendo cosas en el cabello así que yo te recomendaría que si quieres hacerte un cambio de look pues hagas algo en tu cabello es lo que diría yo porque es lo que más se nota la siguiente pregunta dice tienes mascotas si si cuáles y si no cuáles te gustaría tener saludos o sea aquí en la casa hay dos perritas que ya casi tienen seis meses viviendo aquí son pastores alemán pero no son mías son de mi suegra así que no podría decirse que son mis mascotas no sé o sea son parte de de mí también ¿no? de la familia pero así en sí mías 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 no son algo que sí me gustaría tener como mi mascota que pueda decir que es mío mío es un gato o una gata es lo que a mí me gustaría tener algún día pero ya después la siguiente pregunta dice ¿a qué edad perdiste tu virginidad? creo que esta es la pregunta más fuerte que me hicieron y de verdad estaba nerviosa porque pensaba que me iban a soltar aquí sus preguntas todas locochonas y así estaba nerviosa pero por suerte esta es la más fuerte según yo la perdí a los 16 años si ya sé fue muy joven pero bueno ahora sí la pregunta del millón la pregunta que todos esperan la pregunta que o sea la pregunta que repitieron como mil veces fue ¿estás casada con Diego? no sé si ya lo dije o no sé si no era obvio pero sí si estoy casada con Diego por fin lo dije por fin o sea no era algo que tenía que ocultar la verdad o sea me daba igual si se enteraban o no no lo tenía en secreto tampoco y si se preguntan el por qué cuando salía Diego en mis videos ponía novio en vez de esposo simplemente era por cómo sonaba ok no sé se me hace raro o sea la palabra se me hace rara así de ay mi marido ay mi esposo simple cuestión de acostumbrarme a la palabra pero por eso he puesto novio y lo seguiré poniendo seguiré poniendo novio porque también novio es como esposo ¿no? cuando en las iglesias lanzan así el ramo y todo ¡viva los novios! o sea son novios o sea es esposo novio lo mismo siguiente pregunta ¿qué tipo de música te gusta? muchas chicas ya lo saben porque creo que se nota en todas las canciones que pongo en mis videos pero sí me gusta la electrónica y sus derivados sus subgéneros a excepción del dubstep pero sí la electrónica es como mi género favorito pero escucho de otros géneros también como el rock el rock es como el siguiente género que me gusta más y el pop y el country y también el chill el chill también lo amo o sea wow hubo una época donde no había otra cosa más que el chill y era lo mejor y lo sigo escuchando hasta la fecha y me encanta también el rap también el rap me gusta mucho los géneros que no me gustan es la banda eso sí banda no escucho en absoluto o sea ninguna canción ni una ni una no puedo con la banda ni los corridos el reggaetón tampoco me gusta pero hay una que otra canción que está buena pero no es como que tenga aquí 10 canciones de reggaetón o sea no a lo mucho creo que tengo una pero sí ese es mi gusto musical bueno aquí decidí juntar estas tres preguntas porque básicamente preguntan lo mismo dice ¿qué edad piensas tener hijos? ¿y cuántos? ¿piensas tener hijos? ¿te gustaría algún día tener bebés? pero no solo estas tres preguntas habían relacionadas a esto las escogí porque estaban juntas pero habían más ay dios pero creo que soy muy joven para tener hijos no sé si ya lo dije en alguna ocasión pero tengo 21 años en este año voy a cumplir 22 en junio y me considero todavía muy joven para tener hijos sé que hay muchas chicas que ya a esta edad tienen hijos pero yo no me veo teniendo un hijo a esta edad no no de verdad que no o sea no me siento preparada me siento todavía muy inmadura en ese aspecto y también contesto una vez si planeo tener sí o sea si planeo tener ¿cuántos? uno solo uno eso es lo que pienso ahorita no sé en un futuro pero por ahorita solo me gustaría tener uno ¿a qué edad? yo considero que después de los 28 después de los 28 ya no me preocuparía para nada en que llegue un hijo a la edad que sea o en el momento que sea no importa pero si tuviera que decir una edad específica sería a los 31 o 32 o 33 o 34 o 35 pero si llegara a pasar el caso que yo me llego a embarazar antes de los 28 ya sea por decisión propia o sea por que se me chispoteó o lo que sea no voy a hacer un drama no voy a lloriquear no se me va a acabar el mundo simplemente me voy a ser responsable y punto pero ahorita en la mentalidad que tengo ahorita no están mis planes antes de los 28 la siguiente pregunta dice ¿darías clases online de make up? creo que los videos son como clases ¿no? no sé yo digo hay varios videos que tengo que doy detalle por detalle de cómo hacer algo así que considero que ya son clases pero si te refieres así como en línea que que estemos en vivo y que chicas me estén viendo así yo maquillándome a través de una computadora en vivo no lo sé por el momento no la siguiente pregunta dice ¿has tenido experiencias paranormales? no y no pretendo tenerlas ¿qué carrera estudiaste o estás estudiando? en sí carrera no tengo bueno tengo una carrera técnica de diseño de modas pero o sea eso es por parte de la prepa pero así carrera de licenciatura y eso no tengo pero sí estudié un diploma de maquillaje el cual lo hice en la escuela Trends que esto ya lo he mencionado porque me lo han preguntado es una escuela que está en Polanco en la Ciudad de México Trends Makeup Studio la siguiente pregunta ¿qué piensas del matrimonio? pienso que es algo que debes respetar o sea tú cuando ya decides estar unido a alguien tienes que respetarlo y si me preguntas si es necesario casarse para estar unido a alguien o sea no ya es decisión tuya solo es un papel que dice que están casados eso ya es otro tema de debate pero es cuestión de cada quien simplemente es como para tener el papelito pero sí yo en lo personal pienso que el matrimonio es algo muy bonito sagrado y que se tiene que respetar la siguiente pregunta dice ¿hay algo de lo que nunca te vas a arrepentir? y por supuesto que sí nunca me voy a arrepentir de haber hablado con Dieguito la primera vez yo fui la que la habló y sí o sea nunca me voy a arrepentir de eso porque pues mírenos ahorita la siguiente pregunta dice y esta es de una chica que se quiso hacerla graciosita porque me puso un montón de comentarios con un montón de preguntas filosóficas o sea sé que fue mi culpa porque yo dejé ahí muy ambiguo la opción de que me preguntaran cualquier cosa pero no me refería a esto vamos a darle bola un poquito y le voy a responder tres preguntas de cualquier comentario que ella puso voy a responder unas tres preguntas las tres primeras preguntas de este comentario dice ¿es la mente un subproducto de la materia? no es como decir que la voz también sería materia o un subproducto de la materia y tampoco lo es yo pienso ¿es libre el hombre? pues depende de la mentalidad de cada hombre ¿la experiencia religiosa es una psicopatología? sí y no depende de cómo lo lleven a cabo sus creyentes y creo que ya o sea no tengo ganas de responder todas las preguntas de esta chica así que pasemos la siguiente next ¿es algún método anticoceptivo? sí uso los parches y de hecho estaba pensando hacer un video únicamente de eso así que si les interesaría saber mi experiencia con los parches anticonceptivos pues ustedes dejen unos comentarios y ya yo estaré haciéndoles el video esta pregunta está buena dice últimamente no veo que subas video ¿por qué andas tan ausente? para empezar para empezar he subido dos videos a la semana chicas o sea sé que tenía una rutina de tres videos a la semana tres tres videos a la semana y lo bajé a dos y sé que hubo una semana solo una semana que subí uno en esa semana pero ya con ese uno y más aparte que he subido últimamente dos a la semana piensan que yo no estoy subiendo videos que ya me olvidé de YouTube o no sé pero chicas o sea dos videos a la semana yo digo que está bien ¿no? pero miren estamos al lunes 18 de marzo toda esta semana que viene bueno es que mañana yo viajo a Santiago pero ya regresando o sea para el otro lunes esa semana del otro lunes voy a procurar seguir con tres videos a la semana pero bueno la pregunta era el por qué ¿por qué no he subido los tres videos que siempre subía? y es que aquí les voy a comentar que si me he distraído muchísimo no es tanto como distracción porque es mi decisión y es algo que me gusta también yo aparte del maquillaje tengo otra cosa que me encanta hacer que o sea es parte de mi vida desde que tengo memoria y es dibujar o sea yo amo dibujar y no tanto como para dedicarme a eso no 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 o sea es un hobby que tengo y es algo que me gusta hacer cuando me concentro mucho mucho en el maquillaje en estar stalkeando los instagram de las chicas que se maquillan bien bonito o en las páginas de maquillaje así viendo que me voy a comprar futuramente o cosas así cuando me concentro demasiado adoro en el maquillaje me olvido del dibujo y eso ya no quiero que pase y ahora que me estoy concentrando mucho en el dibujo el maquillaje lo estoy dejando así o se los juro que ahorita no estoy así como tan obsesionada en comprarme tantas cosas pero es por lo mismo no he podido llegar a un balance de ok voy a dibujar pero también quiero estar entusiasmada con el maquillaje esa es la razón el por qué para ustedes según me ausente pero no o sea he estado constante subiendo videos cada semana y también otra cosa leyendo o sea yo cuando me clavo con una historia no paro no paro de verdad hace poquito estuve leyendo un libro que no paré en dos días eran 48 capítulos y no paré no paré hasta acabarlo en dos días no quería ni comer no quería ni pararme de la cama para nada así que eso a veces es complicado por eso trato de nada más leer en la noche eso sí en todas las noches trato de echarme mis dos horas de lectura para que en el día pueda hacer lo demás o si no estaría perdida continuemos esta pregunta también se repetía muchísimo y aquí lo voy a dejar en claro dice ¿cuándo nos harás vlogs de tu vida allá en Chile y en general? por el momento no pienso hacer canal de vlogs porque siento que no es tan relevante mi vida o sea mi vida se basa aquí en la casa casi no salgo mi trabajo es aquí que es YouTube cuando salgo realmente es algo muy personal entre Dito y yo así vamos a comer vamos a hacer nuestras cosas al banco trámites etcétera o sea no siento que es tanto como para hacer un vlog diario por el momento no siguiente pregunta ¿vive solo con tu novio o con su familia? si es con su familia cuenta cómo es la experiencia y sí vivimos con sus papás hasta ahorita no ha habido ningún problema si deseamos vivir solos pues pues sí en un futuro claro que sí nos vamos a ir a vivir solos pero no es porque no podamos hacerlo ahorita de hecho sí podríamos vivir solos pero no queremos por el momento o sea como no ha habido problemas ni ni complicaciones por eso estamos aquí en general me llevo súper bien con mis suegros y todo ha sido muy bonito y mi experiencia ha sido grata y vamos con la siguiente pregunta que dice ¿te has realizado el papá Nicolau o has sido el ginecólogo para saber si eres libre de las enfermedades de transmisión sexual aparte de verte bonita por fuera has invertido tu salud por dentro tanto física y emocionalmente y desde que inicié mi vida sexual he ido al ginecólogo cada determinado tiempo voy también o sea al menos dos veces al año una vez al año tengo que ir y puedo decir que estoy libre de todo eso o sea no tengo nada estoy completamente sana con decirte que me he hecho hasta ultrasonidos para ver que mi matriz y todo vaya en perfecta función porque bien dicen que una matriz que no da hijos da problemas y pues eso se tiene que ir revisando para no crear ni quistes ni bolitas ni cosas raras por ahí entonces aunque tú estés bien de pues de tu pushis y de todo ahí también tienes que revisarte tu matriz constantemente para que no se desarrollen cosas raras no me acuerdo del nombre pero así llamados quistes o unas bolitas raras ya estamos por acabar y chicas la siguiente pregunta dice ¿por qué ya no haces tutoriales con Bisú? ahora usas paletas que no todas tenemos creo que es muy obvia esa pregunta chicas o sea ya vivo en Chile aquí no hay Bisú Bisú es una marca mexicana así que las cosas nuevas que saque Bisú no lo voy a tener yo porque no lo tengo a mi alcance y pueden decirme ah bueno le puedes pedir a alguien que te envíe las cosas para empezar no soy de ese tipo de personas que le hacen encargos a otra persona para que se los envíe o sea no es que no sea así sino trato de evitarlo no le quiero causar molestia a nadie y aparte se trata de maquillaje a mi me gusta seleccionarlo elegirlo tomarme mi tiempo para ahí estar viendo y todo eso así que no le encargaría a alguien que me comprara maquillaje Bisú o de otra marca ya cuando yo vaya a México pues ya me surto pero sí es por eso además del maquillaje ¿qué otra cosa te apasiona? como yo lo dije el dibujo dibujar pintar también lo he hecho todo eso me encanta es mi pasión y de hecho podría decirse que es mi pasión principal el dibujo esta pregunta está buena está buena dice ¿cuál es tu anime favorito? saludos desde Campeche, México un saludito ya lo he mencionado en otros videos y yo tengo un lado muy freaky y muy a veces muy otaku no me considero otaku pero un porcentaje chiquito sí y mi anime favorito es Boku no Hero Academia estoy obsesionada obsesionada con ese anime lo amo o sea es parte de mi vida ya sin más que decir y aquí viene esta pregunta del canal de GES que es una chica bien linda que también tiene un canal vayan a verlo se llama su canal el canal de GES y me pregunta ¿qué ha sido lo más difícil en el tiempo que llevas grabando? ¿a qué te has enfrentado? te admiro y me encanta lo que haces eres súper talentosa salúdame te mando un saludito GES pues lo más difícil que he pasado es no tener la solvencia económica para comprarme todas las cosas nuevas que salen ahora poco a poco ha ido cambiando eso pero antes o sea soy una persona normal y no no cago dinero para estarme comprando todo y pues creo que en YouTube en cuestión de maquillaje eso es lo que pega lo que va sacando lo nuevo entonces eso se me hacía complicado a mí y por eso siempre veían y siguen viendo cosas repetidas en mis tutoriales ah chicas esto ya se ha extendido muchísimo de verdad estoy pensando en cortar preguntas perdón la siguiente pregunta es ¿le has sido infiel a Dego? no no le he sido infiel y ya la última pregunta y nos vamos que ya siento que esto ya duró a la eternidad ¿cuál era tu plan de vida hace 10 años? ¿es diferente a lo que eres y tienes ahora o es muy similar? saludos muy bien pues como les digo este año voy a cumplir 22 hace 10 años tenía 12 así que a los 12 años yo creo que en lo menos que pensaba era en qué iba a ser en 10 años o sea creo que lo que más pensaba era en qué iba a cenar en ese momento así que puedo decirte que ni idea pero estoy conforme con lo que soy ahora con lo que hago ahora y cómo me he desenvuelto así que esa sería mi respuesta y bueno chicas eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado este video así un poquito ya desenvolviéndome más aunque no se pasaron no se pasaron tanto así que estoy tranquila por eso si les gustó regálenme un like dejen el emoji del día de hoy que se los dejo por aquí ustedes comentenlo y yo les estaré dando corazoncitos que por cierto por cierto sé que también me han reclamado de que no pongo corazones últimamente ni comento es por lo mismo que ya comenté de que estoy súper distraída dibujando y leyendo así que ya me voy a poner la tarea de ponerles corazones pero leer comentarios siempre lo hago o sea siempre las leo que se me pasa ponerles corazones y comentar pero ya lo voy a hacer de verdad perdonen no se olviden de pasar a la caja de información ahí siempre dejo mis redes sociales para que vayan y me sigan muchísimas gracias por verme y nos vemos en el próximo video bye